Hola y bienvenidos a otro capítulo más de NAC Estamos en el 12-1 Dentro de la nave Y tenemos que ir a buscar A morir, es lo que tenemos que hacer Ahora Venimos aquí a buscar a Charlotte A coger la llave y hacer de todo un poco Así que vamos a investigar un poquito Y vamos para adelante Ahí está A ver si ahora dos Se van a creer dos que me van a parar a mí A NAC Ten cuidado de no tocar los rayos, NAC Ya, ya, ya lo sé Esto fue cuando hicimos lo de NAC ¿Quién visión? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Tengo que hacer NAC ¿Qué misiles pasan por ahí? ¿Cómo? NAC NAC El sigiloso ha vuelto Pues sí Por algo ponían eso de ahí atrás Esos lásers A un cristal Yo pensé que iban a dar algo más Pero no Así que vamos a ello Uy, yo digo ahí lo pillan Obo Pues sí No 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Llegamos más para adelante. ¡Ja, ja, ja! ¡Vaya viento! ¡Lucas, intenta no salir volando! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Me mato! ¡Suscríbete! ¡Me tiene que dar, eh! ¡Suscríbete! ¡Me río por no decirlo cualquier macho! ¿Pero qué es esto que es? ¡A ver! ¡Venga! ¡A ver! ¡Ahí! ¡Vale! ¡Y ahora que no me maten, sobre todo! ¡Bien! ¡Bien! 3D3 Detector de Reliquias ¡Bien! 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 y dorado Espera, 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 que relique hace detrás 1, 2, 3, 4, 5 TAS 1, 2, 3, 4, 5 TAS El Sanctador me van a matar, estamos en las mismas Por querer hacerlo rápido 1, 2, 3, 4, 5 TAS Vamos a hacer nos invisibles que no nos puede caer Una buena Vamos a hacer nos invisibles que si no se puede caer Llegamos pa'lante Y eso también mata de toque Joder macho Dame la reliquia que no sé por qué me hagas Y me está dando bastante mal No sé por qué me hagas No sé por qué me hagas No Espera, ¿qué es lo que ha pasado? Todo parece estar de nuevo en su sitio Pero ahora son míos Se acabó el sigilo Pues se acabó el sigilo Pensé que cambiamos de capítulo Pero no Pues sí Cambiamos de capítulo Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!